Mi nombre es padre David Howell, soy del Archidiócesis de Southwark en Londres y estoy encantado de estar aquí en el Venerable Colegio Inglés, donde me formé para el sacerdocio. Fui ordenado en 2016, el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo. La historia de mi vocación empezó cuando tenía 18 años. Fue la primera vez que pensé en ser sacerdote. Vengo de una familia católica. Mi madre y mi padre iban a misa los domingos y yo fui a un colegio católico. Era monaguillo y creo que como niño tenía una fe muy sincera, pero cuando llegué a la adolescencia empecé a ir a la deriva y a vivir un poco una doble vida, lo cual me satisfacía cada vez menos. Así que cuando tenía 17 años, mi abuela, que era una mujer tan agradable y no le podía decir que no a nada. Era demasiado buena y una mujer de gran fe dijo, ¿por qué no te vas de peregrinación a Lourdes? Me parecía como unas vacaciones en el sur de Francia. Buen tiempo, otros jóvenes, así que pensé, vale, voy. Fue una experiencia maravillosa. Estuve solo una semana, pero fue realmente transformadora. Nunca había estado en desacuerdo con mi fe a nivel intelectual, pero simplemente había ido a la deriva y no fue importante en mi vida. Pero ir a Lourdes realmente cambió esto, porque conocía gente enferma que tenía una gran fe. Cuidábamos a los peregrinos parapléjicos. Teníamos que hacerles de todo, lavarlos, ayudarlos a comer, hacer todo por ellos. Y estaban tan felices. Creo que esto es lo que me impactó tanto, que tenían tanta paz y eran tan felices. Y yo no. Yo era un adolescente un tanto complicado y pensé, pues, ¿por qué? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo cuando humanamente hablando yo tengo todo? También recuerdo haber conocido a un sacerdote que tenía cáncer de hígado y que estaba tan tranquilo ante su muerte inminente. Decía simplemente con mucha sencillez, me quedan seis meses de vida y yo, en shock, quiero decir, ¿cómo este hombre puede estar tan tranquilo ante su muerte? Así tuve varios encuentros durante la semana que abrieron mi corazón mucho a la fe, que supongo que siempre había tenido, pero que simplemente había ido a la deriva. Y de repente volvió, volvió al centro de mi vida y aquellos maravillosos momentos de oración con los otros jóvenes peregrinos. Recuerdo que volví a casa y le estaba contando a mi madre todo esto. Ella dice que estábamos en la cocina y yo estaba hablando y hablando y hablando. Yo estaba como muy emocionado por esa semana y de repente, creo que ella estaba de espaldas y dice que de repente me quedé en silencio. Ella se dio la vuelta y vio que me había quedado dormido porque había sido también una semana muy agotadora. Hacíamos turnos por la noche en el hospital y cosas así. Entonces, sí, eso realmente me hizo volver a la fe cuando tenía 17 años, pero no fue hasta alrededor de un año después cuando pensé en el sacerdocio por primera vez. Ese año me ocurrieron un par de cosas más. Fui con mi padre a hacer vigilias pro vida fuera de las clínicas abortistas, lo cual al principio fue un reto para mí, pero era también un desafío superar mis nervios. Recuerdo que la primera vez nos acercamos a una señorita que cambió de idea gracias a la presencia de la gente que estaba rezando fuera. Pensé, esto es asombroso. Y había un ambiente tranquilo y de oración. Yo estaba preocupado, pensando que iba a hacer algo agresivo y un poco político, pero no fue así. Así que creo que fue un momento importante para que yo me diera cuenta de que mi fe realmente me daba un punto de vista diferente de la sociedad moderna, pero de forma compasiva, no condenatoria, sino buscando ayudar. También ese año mi abuela me dio un libro sobre el padre Pío, que fue un santo maravilloso. Recuerdo una frase de ese libro que me impactó, donde él decía, soy infeliz solo cuando no sufro. Pensé, cielos, es un disparate decir algo así, ¿de qué va? Pero creo que me hizo pensar sobre el misterio de la cruz. Y en Pascua de ese año recuerdo muy claramente la misa de la Vigilia Pascual y el Exulted, que es el himno que se canta cuando el diácono sostiene el Sirio Pascual. Una de las frases de ese himno dice, feliz la culpa. Oh, Félix culpa. Y me hizo pensar, ¿sabes que incluso nuestras faltas, nuestros pecados, pueden ser transformados por la cruz de Cristo? Esto me ayudó mucho a pensar en mi fe de manera más profunda. Y hacia el final de ese año, en junio, fue el primer día de 2005. Me llegó la noticia, creo que fue el día anterior, bueno, que mi tía estaba muy enferma y mi hermana también había estado muy enferma con algo. Pensé, bueno, pues voy a rezar mucho por ellas. Entonces rezaba el rosario con mucha devoción por ellas, con una devoción más grande de la que antes había rezado. Y en esta oración descubrí un deseo de ser sacerdote que nunca antes había reconocido. No escuché una voz, simplemente me di cuenta de este deseo del que no me había percatado antes. Creo que es porque Cristo siempre nos llama, pero a menudo no escuchamos y necesitamos algo. Necesitamos la experiencia de la cruz en nuestra vida o en la vida de los que amamos para llevarnos hasta el momento de oración donde realmente escuchamos. Así que fue la primera vez que escuché la llamada de Cristo al sacerdocio. Me quería ir directo al seminario. Me alegro de no haberlo hecho porque tenía solo 18 años. Hay personas que están preparadas a los 18 años, pero yo no lo estaba. Fui a una universidad donde había un capellán muy bueno. De esos años, 12 de nosotros somos ahora sacerdotes. Él era un hombre maravilloso. Lo sigue siendo. Y después de sacar mi título en la universidad, vine aquí al seminario, al Venerable Colegio Inglés. I went to the seminario here, to the Venerable English College. con audio del Tenier. Lenejado Colegio Inglés. he Gracias.